Ratio, dos quintos Hermosillo, son, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a Noel Castro Melgar, quien ocupaba la titularidad del juzgado tercero de distrito en Sonora, tras ser acusado por oficiales judiciales de hostigamiento laboral y presuntos actos de corrupción. Desde una semana atrás, los empleados hicieron público que se encontraban trabajando bajo protesta, ya que el juez con amenazas los hacía trabajar horas extras y les asignaba cargas excesivas de trabajo. Los empleados, que reservaron sus nombres comentaron que días atrás una compañera tuvo un ataque de ansiedad y fue transportada a recibir atención médica en una ambulancia de la Cruz Roja. Proceso administrativo Relataron que el juez percibe un ingreso aproximado a los 156.000 pesos, además de 15.000 pesos mensuales para comida, servicio de chofer, automóvil, gasolina, gastos médicos mayores internacionales, boletos de avión y otras prestaciones. El presidente de la barra sonorense de abogados, Héctor Contreras Pérez, explicó que el juez será sometido a un proceso administrativo y de concluir que es culpable será destituido de manera definitiva. El Universal, LCG 20 de junio de 18, DAW www.youtube.com